¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Speak English Podcast. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio sobre voz pasiva. Si quieres saber más información sobre el tema, te invito a ver un video aquí en Speak English Podcast donde explico la voz pasiva. En este ejercicio vamos a transformar 6 oraciones de voz activa a voz pasiva. ¡Vamos allá! Número 1. A burglar broke the window. Recordemos que para escribir una oración en voz pasiva necesitamos identificar el sujeto, el verbo, el objeto y el tiempo verbal de la oración en voz activa. Además de que debemos empezar la voz pasiva por el objeto de la voz activa. Por lo tanto, ¿cómo quedaría esta oración en voz pasiva? Daría unos cuantos segundos. Vamos a revisarla. The window was broken by a burglar. ¡Muy bien! Continuemos con otra oración. Pamela will drive the bus. ¿Cómo transformaremos esta oración a voz pasiva? Vamos a empezar por the bus. The bus. ¿Qué más? Vamos a verla. The bus will be driven by Pamela. ¡Muy bien! Número 3. The girl was watering the plants. Vamos a transformarla a voz pasiva. Vamos a verla. The plants were being watered by the girl. ¡Excelente! Número 4. The police officer has helped Dimitri to find an address. Esta oración puede ser un poquito complicada, pero debemos recordar que to find an address es el complemento. Y el complemento irá al final también de la oración pasiva. Por lo tanto, ¿cómo quedará esta oración si la transformásemos de activa a pasiva? Veamos la respuesta. Dimitri has been helped by the police officer to find an address. ¡Muy bien! Número 5. Sam is washing the car. Vamos a transformarla a voz pasiva. Vamos a ver. The car is being washed by Sam. ¡Excelente! Última oración. They should sell the house because there are ghosts in it. Vamos a transformarla también a voz pasiva. Vamos a ver la respuesta. The house should be sold by them because there are ghosts in it. ¡Excelente! ¡Muy bien! Y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Suscríbete a Speak English Podcast. Deja un like y un comentario. Cuídense mucho. And see you next time.